Mucho se habla de la obra, mucho. El señor de al lado le dice a un amigo, la obra, la obra no hay como negarla. La señora que lleva al bebé le dice a su amiga, y estas carreteras espectaculares de hormigón, seguro, las hicieron con mis impuestos. El buchilero de la derecha le comenta a su amiga, vi un puente de estos igualito en la Yoni, igualito. En este momento hay alguien hablando del puente Los Caras en Bahía, del aeropuerto de Cotopaxi en La Tacunga, Jumandi en Tena, de la carretera Cuenca-Molleturo en Azuay, Monte Cristi-La Cadena, de la ruta del Espóndilus, del cuarto puente de la Unidad Nacional. Porque ustedes me van a perdonar, yo podré ser ciego, pero la obra yo sí la puedo ver. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Código 352 CNE 2012.